Hola, mi nombre es Esteban Velásquez, en este momento me encuentro en el Viernes de Moda de Tuzanvil, Caracas, donde van a disfrutar un poquito de mis canciones y mi música, para delitar a todas esas chicas que vengan a disfrutar con nosotros con Belán Cazán. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sofía Destin y estamos en el Zambil, en el Viernes de Moda de Blancasal, y tengo conmigo a Brenda Acosta. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hoy le desfilamos a la tienda Forever 7, espero que lo disfruten. Gracias. Gracias. Y estamos súper preparados porque dentro de breves minutos va a comenzar el Viernes de Moda, con muchas sorpresas, tenemos por allí las diseñadores de Canela Bond, también tenemos la tienda Forever 7, y bueno, también tenemos muchas sorpresas, bailes de cada una de las chicas de la Academia Belán Cazán, y lo más importante es que no se lo pueden perder porque todo esto va a aparecer por YouTube. ¡Gracias!